Vengo a decirte china dorada La voz antigua del Moralcún Palabra dulce, palabra amable Palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella Que siempre alumbra ayer joven Y es el néctar de tu cariño Flor aromada, niño azoté Son tus ochuelos, fuentes de encanto Por cuya causa, Chetaroba Son dos capullos de pasionaria La flor silvestre en Burucuyá Son dos capullos de pasionaria La flor silvestre en Burucuyá Es tu palabra trino y arpegio Tiene cadencias del purajé Es el motivo de cien poemas Y es lo que inspira a Shembiagujé Tiene en tus ojos tierna tristeza Y la negrura del wapuru El centelleo de dos puñales Y languideces del carú En esta tierra Nada es tan bello Como tu cuerpo Y no te igualan en tu hermosura Ni los fulgores del cuara Hum No te igualan en tu hermosura тел sweat